El Pleno de la Asamblea ha aprobado de forma inicial el proyecto de presupuestos de la ciudad para 2024. Asciende a casi 374 millones de euros y la consejera del área los ha calificado como los presupuestos del pragmatismo al apuntar que las fuerzas políticas, sentadas en la Asamblea, aunque con ideologías muy diferentes, entienden que no se puede asumir el bloqueo de la institución. El proyecto ha contado con el apoyo del MDIC y el PSOE y el voto negativo de Ceuta ya y Vox, un documento que aspira, según el Gobierno de la ciudad, a mejorar la atención de los servicios públicos básicos. Buenas noches, noticias en la Televisión Pública. El juicio del caso en Vicesa ha continuado este miércoles con la declaración de la asesora jurídica de la empresa municipal, que ha dibujado una situación de caos y desorden en la entidad ocupada de la vivienda pública en Ceuta. Y ha denunciado también que fue apartada deliberadamente de las comisiones para la adjudicación de viviendas. Además, María José Cariñanos ha criticado la incompetencia de Antonio López para ejercer su cargo. Yo llegué a un momento que estaba esperando que se cayeran con todo el equipo. Y yo estaba esperando eso, que ya se terminara tanta barbaridad, porque es que era una cosa que es que... Es nuestro asunto de portada. La consejera de Hacienda ha abierto el debate de presupuestos de esta mañana, calificándolos de pragmáticos. Y esto se debe a que en estos dos últimos años la ciudad ha recibido mayores transferencias a consecuencia de la pandemia y la crisis migratoria de mayo del 21. El presupuesto recoge, entre otras cuestiones, la cobertura financiera para el transporte público urbano y para el servicio de limpieza y recogida de residuos como principales novedades. También la financiación del tejido asociativo con más de 40 millones de euros, así como las peticiones de la Mesa del Diálogo Social. La consejera de Hacienda inició su intervención reiterando que estos son los presupuestos del pragmatismo. Y ello porque las fuerzas políticas representadas en esta Asamblea, aunque ideológicamente muy diferentes, entendemos y creemos que no podemos asumir el bloqueo de esta institución. Además, pretendemos mejorar la atención de servicios básicos y fundamentales, servicios públicos, que es donde ponemos el acento y donde ponemos todo el esfuerzo en estos presupuestos para el año 2024. Del pragmatismo y de un diálogo necesario entre las distintas fuerzas políticas como reflejo al mandato de las urnas. Es importante destacar que después de las pasadas elecciones de mayo, la composición de la nueva Asamblea hace muy necesario seguir manteniendo el diálogo con todas las fuerzas políticas, manteniendo nuestras líneas rojas de actuación, pero cuidando la necesidad de escucharnos, la necesidad de oírnos y, sobre todo, de entendernos. Chandiramani ha recordado las dificultades a las que la pandemia y el cierre de la frontera han sometido a la ciudad, aunque en este último caso y con un indiscutible talante de buena vecindad, las condiciones sobrevenidas de esa situación han marcado una dinámica positiva en cuanto al hecho fronterizo. Pero es necesario también seguir manteniendo e insistir en el mantenimiento de la eliminación de la excepción de Schengen o la exigencia de visado. También la inclusión de Ceuta en la unión aduanera, respetando nuestro régimen económico fiscal especial. Para el Gobierno resulta imprescindible mantener una política presupuestaria sustentada en los principios de equilibrio, suficiencia y eficiencia en el gasto, y además consecuente con el ámbito tributario. Y esto hace necesario que el Estado compense por ley los gastos que reportan los distintos servicios que se ven condicionados por situaciones ajenas a las competencias de la ciudad. En el momento actual nos encontramos elaborando un informe que determine, a través de los servicios tributarios de la ciudad, cuál es el coste de las políticas o de los gastos en servicios que son de competencias impropias de la ciudad. No ha habido sorpresas en las filas de la oposición. Era la crónica de un desenlace anunciado. El debate de los presupuestos en la ciudad para el próximo ejercicio se ha convertido en un trámite de lo discutido en comisiones y despachos hasta la celebración de la sesión de hoy. A favor han votado los grupos socialistas y del MDIC. Una vez más los socialistas elegimos el sendero más complejo en estos tiempos de polarización y trincheras ideológicas. Y como no puede ser de otra manera hemos elegido el camino de la responsabilidad y la sensatez, hemos elegido el camino del interés general por encima de la sigla y por supuesto hemos elegido el camino del diálogo. Así comenzaba Juan Gutiérrez en su primer turno y pronto avisaba. Evidentemente no lo vamos a hacer gratis. Entre lo acordado, un centro de día y atención temprana a dependientes, partidas para barriadas, sus espacios deportivos, dotaciones y servicios, planes específicos para Príncipe Felipe y Juan XXIII, mejoras en los mercados, en los centros educativos y también en el litoral y playas. Se trata en definitiva de cerca de 75 millones de euros en inversiones para los próximos cuatro años. En cuanto al movimiento, después de contextualizar en la política internacional, la nacional y la local el debate presupuestario. El genocidio al pueblo palestino, la falta de respeto a la nueva presidencia del gobierno, las sesiones del macrojuicio del caso en Vicesa. Su portavoz ha justificado el apoyo de su grupo a los presupuestos. La ciudadanía nos obliga y nos dice que quiere diálogo. El diálogo ha habido entre el gobierno, del PP y el grupo MDIC. Ha fructificado en la inclusión de medidas para construir viviendas, promover empleo, tener clínica de radioterapia, mejorar los mercados, ayudar a los asalariados del taxi y los celíacos y premiar a los estudiantes que acaben la ESO con 150 euros. ¿Voto a favor? Sí, pero... Que no se duerman los laureles, que como les decía, un año pasa volando, así que hay que ponerse manos a la obra y hacer realidad los compromisos que ustedes han recogido en el presupuesto, porque no le quepa la menor duda, conociéndonos usted, ya lo sabe, que vamos a hacer un seguimiento exhaustivo del mismo. En contra han estado Vox y Ceuta ya y estas han sido sus razones. El presupuesto del despilfarro y de la ignominia. Así se ha referido el portavoz de Vox al documento, que a su juicio no atajará el paro, la exclusión social ni, entre otras cosas, la salida de Ceuta, de jóvenes en busca de un trabajo. Problemas, todos ellos, que no han sido solucionados o aminorados en ninguno de los presupuestos de estos últimos 20 años. Ni lo serán ahora, en opinión de Juan Sergio Redondo. Un presupuesto recurrente, cansino e inoperante, que se repite año tras año en las dos últimas décadas y cuyo resultado práctico, en lo que al beneficio y desarrollo de la ciudad se refiere, es cero. El único pragmatismo reconocido por Vox se lo ha atribuido el partido al presidente Vivas a cuenta de la negociación del presupuesto. Blanquear a socialistas e islamistas según le convenga. Por su parte, el portavoz de Ceuta ya ha empezado su intervención negando que el gobierno haya tenido voluntad de negociar los presupuestos. De igual forma, le ha negado cualquier voluntad de mejorar Ceuta en cuanto a vivienda, empleo y pobreza. Ninguna de estas, permítanme que lo digo, pesadillas, encuentra la menor respuesta en unos presupuestos, y lo vuelvo a decir, diseñados únicas y exclusivamente para que los privilegiados disfruten de todas las oportunidades que con saña se las niegan a las clases más humildes. No se ha mostrado sorprendido por ello Mohamed Mustafa. Tampoco es diferente de lo que llevamos padeciendo durante más de dos décadas. Por eso, el voto del grupo minoritario en la Asamblea. No rotundo a este documento. El último grupo en intervenir en el Pleno de Presupuestos ha sido el Grupo Popular. Su portavoz Alejandro Ramírez ha destacado los puntos fuertes del proyecto aprobado esta mañana. Un presupuesto que marca las líneas maestras de la Zuta del Futuro, un documento práctico que permitirá aplicar las diferentes actuaciones para conseguir de manera correcta los retos y objetivos que nos propongamos. Tras el Pleno de Presupuestos, se ha celebrado otra sesión plenaria de carácter extraordinario sobre la concertación de una operación de crédito a largo plazo para la refinanciación de la deuda, que ronda los 170 millones de euros. Además, el equipo de gobierno ha votado a favor, PSOE y MDIC. Ceuta ya se ha abstenido y Vox ha votado en contra. El hallazgo se producía a primera hora de esta mañana en la playa El Chorrillo. Un cuerpo que flotaba sin vida en el mar activaba todas las alarmas. Han sido los efectivos de la Guardia Civil los que han recuperado el cadáver de un varón y lo han trasladado hasta la base del cuerpo. El joven iba infundado en un traje de neopreno. Y el juicio del caso en Vicesa ha continuado este miércoles con la declaración de la asesora jurídica de la empresa municipal, que ha dibujado una situación de caos y desorden en la entidad ocupada de la vivienda pública en Ceuta. Y también que ha denunciado que fue apartada deliberadamente de las comisiones para la adjudicación de viviendas. Además, María José Cariñanos ha criticado la incompetencia de Antonio López para ejercer su cargo y ha llegado a afirmar que esperaba que cayera con todo el equipo. Tengo una enemistad manifiesta con Antonio López. Desde luego tampoco soy amiga de Susana Román. Y estoy muy resentida con los cinco compañeros de en Vicesa que están aquí. De esta forma, señalando su enemistad con parte de los acusados, ha comenzado la declaración de María José Cariñanos, asesora jurídica de Vicesa, que ha denunciado que fue apartada deliberadamente de la comisión de adjudicación de las 170 viviendas, tras la emisión de un expediente disciplinario por parte de Susana Román. Yo había hecho muy recientemente un informe que le sentó muy mal a Susana Román. Y entonces ordenó que se me abriera un expediente disciplinario el mismo día 12 de febrero de 2013, cosa que continuó después, Antonio, pocos días después. Entonces, en esa fecha fue cuando yo estaba, digamos, con el anuncio del expediente disciplinario y se celebró una comisión local. Yo había ido todas las comisiones previas de preparación de las 170. Sin embargo, en esa yo no fui. Según la jurídico, en muchas ocasiones estuvo desacreditada y la situación que se vivían en Vicesa era de caos y desorden, algo que ha relacionado directamente con la incompetencia del exgerente Antonio López. Es una persona muy incompetente en lo que a Vicesa se refiere. Entonces, era todo un desorden. Lo jurídico se lo encargaba a lo técnico, lo técnico a lo económico. Todo era desordenado y todo era una ligereza para todos los asuntos de Vicesa. Además, ha señalado que en alguna ocasión advirtió a la que fuera consejera Susana Román sobre estos problemas sin que le hiciera caso. Pese a ello, según Cariñanos, Antonio López contaba con la colaboración total de los funcionarios. Yo no he visto al personal de Vicesa colaborar tanto con un gerente. Sobre la existencia de compromisos, Cariñanos ha afirmado que existían multitud de estos, pero sin ningún tipo de validez jurídica. Llegué incluso a pensar que habíamos más compromisos que casas que adjudicar, porque es que... y en mi opinión personal es que a efectos, digamos, legales, eso es un compromiso particular del que lo firma. O sea, es una especie de... lo tiene que asumir el que lo firma. Y el que lo firma, para que eso tenga efectos legales, tiene que tener competencia para poder generar algún tipo de obligación. Y en mi opinión es que si estaban firmados, si se refiere a los que estaban firmados por el gerente de entonces... Justo a eso, Martín. ...el gerente no tiene competencia. En relación con la promoción de la lista fantasma y el clima que se vivían en Vicesa, la asesora jurídica ha hecho referencia a la existencia de varios contratos y a la prisa por acabar con el proceso, en el cual ella solo participó, ha insistido, en la preparación del modelo de contrato. Se hicieron primero contratos a nombre de... creo que fue de Susana Román y después se hicieron contratos a nombre de Antonio López. Y había mucha... vamos, mucha prisa porque, digamos, era... no sé si había habido elecciones o no iba a haber elecciones o algo así y ya se sabía que Antonio no continuaba y por si acaso, pues estaban allí corriendo todo el mundo. Yo llegué a un momento que estaba esperando que se cayeran con todo el equipo y yo estaba esperando eso, que ya se terminara tanta barbaridad, porque es que era una cosa que es que... Durante la sesión de esta tarde ha sido uno de los trabajadores de en Vicesa, acusado de prevaricación y falsedad documental, Juan Manuel Zaragozí, quien ha declarado, este trabajador de la empresa ha defendido su inocencia y ha afirmado que su función fue únicamente la preparación de boletines y llaves. Juan Manuel Zaragozí, que solamente ha querido responder a las preguntas de su letrado, ha defendido su inocencia rota. Puesto, ha plasmado algo en algún documento, ha colaborado en la redacción de un documento, ha falsificado, por decir algo, una llave. Fíjese a lo que le digo, ha hecho algo que pueda ser considerado falso en la vida. El trabajador de en Vicesa ha insistido en que no ha participado en la elaboración de ninguna lista. ¿Usted ha hecho alguna lista? Nunca. ¿Ha colaborado de alguna forma en la confección de alguna lista, sea la de la 170, la de la Fantasma o cualquier otra lista? Nunca. Y en que no era él, ¿quién se encargaba de colocar las casas? ¿Usted ha colocado a gente en las casas? Nunca. ¿Sabe usted quién lo hizo a la vista de lo que ha sucedido en el acto de juicio y lo que ha podido observar? Según lo que he leído yo, era Isaac el que colocaba. Zaragozy, además, ha afirmado durante su testimonio que nunca sospechó de que en en Vicesa se estuviera llevando a cabo ninguna actuación ilegal. ¿Alguna vez sospechó siquiera lo más mínimo que alguna de las peticiones de su gerente pudiera ser ilegal o irregular? Jamás. ¿Os trasladaba, bueno, en concreto usted, le trasladaba a su gerente o le decía que todo lo que hablaba con usted y con sus compañeros procedía de la Comisión Local de la Vivienda? Sí. ¿Le ha dicho alguna vez que cobraba por, presuntamente, por supuesto, por casas? Jamás. No, 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 no. Esta tarde, Nabila Benzaina, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular, ha coordinado una jornada divulgativa por el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer en la sede de esta formación política. Con esta iniciativa, el PP quiere mostrar su firme compromiso con la erradicación de esta lacra. La charla ha estado abierta a la ciudadanía y se ha destacado que las conductas machistas están afectando en los últimos tiempos, sobre todo, a los más jóvenes. Hay una tendencia en los jóvenes, sí. ¿Y? Sí, también las redes sociales, los famosos influencers, las conductas sexistas, la publicidad, pues eso también influencia a los jóvenes a tener estos comportamientos. Precisamente Benzaina, la consejera en su calidad de consejera de Sanidad y Servicios Sociales, asegura que ya se ha puesto en contacto con varios de los ministerios del nuevo Gobierno central, como por ejemplo con Sanidad e Igualdad. Hemos tenido contacto con el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Igualdad. Nuestros objetivos son unos objetivos claros, pues mejorar la situación que tenemos actualmente, tanto en sanidad a nivel preventivo, que son nuestras competencias, y a nivel de igualdad, por ejemplo, como un tema que nos atañe hoy, pues intentar erradicar la violencia de género en todos sus ámbitos. El Consejo de Ministros ha celebrado su primera reunión. Se lo contamos aquí porque entre los acuerdos que ha adoptado, uno de ellos afecta a Ceuta. El nuevo Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, ha aprobado destinar más de 135.000 euros para reforzar las políticas de salud y medicamento en la ciudad. Lo que han hecho Presidente y Ministros es concretar el acuerdo alcanzado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud del pasado junio. De los 135.000 euros que se queda la INGESA para Ceuta, tres cuartas partes serán para el desarrollo de políticas de cohesión sanitaria y formación en el uso del medicamento. Un 24% en términos absolutos, 32.000 euros, serán para el Sistema Nacional de Vigilancia del Cáncer. Los poco más de 2.000 euros restantes, que no alcanzan el 2% de la cuantía total, irán al Plan Nacional de Donación de Médula Osea. A las 7 de la mañana han arrancado las elecciones sindicales en el ámbito de la INGESA, un proceso electoral cuyas votaciones están abiertas hasta las 11 de la noche en el Hospital Universitario y en el Centro de Salud de Otero. Se presentan cinco sindicatos. A lo largo de este miércoles está celebrando las elecciones sindicales para la Junta de Personal de la INGESA, en la que cinco sindicatos buscan representación. Los comicios que se realizan en el Salón de Actos del Hospital Universitario y en la Sala de Fisioterapia del Centro de Salud de Otero decidirán los representantes que formarán parte de la Junta. CENSABSE, USAE, CESIF, Comisiones Obreras y UGT son los sindicatos que optan a representación en estas elecciones que se extenderán hasta las 11 de la noche. Estas elecciones sindicales juegan un papel muy importante en la determinación de la composición de la Junta de Personal y a través de los resultados de la Mesa Sectorial en Madrid para los próximos cuatro años. La participación activa en estas elecciones es esencial para que el personal estatutario tenga voz en la toma de decisiones y en la mejora de las condiciones laborales. Los resultados sentarán las bases para la gestión sindical en el INGESA durante los próximos cuatro años. En el marco del programa Erasmus+, la Casa de la Juventud en colaboración con la asociación CAMON ha programado hasta este viernes el seminario Fortaleciendo la Diversidad y la Inclusión que ha reunido en Ceuta 25 jóvenes provenientes de países como Lituania, Grecia, Polonia, Croacia, Italia y España, entre otros. La iniciativa abordará cuestiones como el diálogo intercultural. Asimismo, se quiere explorar las necesidades de los jóvenes con menos oportunidades a nivel local, compartir prácticas y experiencias o establecer una red europea para la diversidad y la inclusión. La actividad, por ejemplo, la que están haciendo ahora consta de que cada uno individualmente tiene que reflexionar sobre sus valores, creencias y lo que los hace ser individuos, o sea, cuál es su identidad y ver cómo se relaciona cada una de ellas con el mundo exterior para ver de qué manera nos vemos influenciados. O sea, por un lado, conocer nuestro autoconcepto y saber quiénes somos nosotros, reflexionar sobre ello y de qué manera nos vemos influenciados en nuestro día a día con lo que es el mundo exterior y con lo que es las relaciones con otras personas de otro país, con otras personas de otras creencias y de otras etnias. Estamos aquí en Ceuta en un proyecto de Erasmus Plus para buscar talentos. Ceuta, primera vez en Ceuta, no primera vez en España. Me encanta Ceuta, está bien. Estábamos por un paseo ayer. La gente son positivas, la gente tiene diversiones, pero la gente es una positiva nacionalidad. No es importante, es importante para disfrutar. Ahora estamos en el proyecto, un poco para ver, para la Unión de Europa, cómo es, buscamos soluciones, talentos con la gente. Y eso, estoy encantado que estoy aquí. Y esta tarde se ha inaugurado la exposición El Arte de Vivir a Masig, una sociedad en permanente celebración de la artista Zaira Tectei. Está organizada por la Fundación Premio Convivencia en colaboración con la Fundación Euroárabe de Granada. Con esta exposición, que podrá visitarse hasta el 15 de enero, la autora invita a contemplar un mundo vivo y en contenido y colorido, relatando al visitante el legado popular a Masig y la cotidianeidad de las mujeres rurales. Y espero que, y deseo que el mensaje que quiero transmitir a través de mis obras, que os llegue al corazón y así que lo disfrutéis. Es para mí un placer, como presidenta de la Fundación Premio Convivencia, presentarles y compartir con todos ustedes esta exposición tan colorida como la ven y tan bonita, que creo que nos ha sorprendido a todos una vez al entrar a la sala. Ya en Granada la exposición tuvo un enorme éxito porque es una maravilla, es una maravilla de colorido, de didáctica, de la cultura, se aprende mucho viendo estos cuadros. Y dice mucho de la calidad del artista, de la pintora, Zahira Diktat. El sueño de la Copa del Rey se acabó anoche para la Unión África Ceutí, que terminó cayendo en los penaltis ante el Peñisco, la de Primera División, en un auténtico partidazo que hizo vibrar a los aficionados que llenaron el Guillermo Molina. La Unión África Ceutí cayó en los penaltis en una espectacular eliminatoria de Copa del Rey ante un rival de Primera División como el Peñisco, la de Santi Valladares. Tras empatar a dos goles al término de los 40 minutos y a cuatro en los seis de prórroga, el equipo caballa terminó cediendo en la lotería de los penaltis tras un choque que hizo vibrar al público que prácticamente llenó las gradas del Guillermo Molina. El equipo de Antonio Fernández lo dio todo sobre el parque y consiguió poner contra las cuerdas a un equipo de superior categoría. Tuvo el pase en la mano pero se quedó sin el premio final. El Ceutí compitió a gran nivel, de poder a poder ante un rival con mucha pegada, como lo demostró en apenas 30 segundos para ponerse con dos goles de renta. El 0-1 lo marcó José Mario, que sorprendió a Germán junto al palo tras una dejada de Pani en el minuto 12. Y en el mismo minuto el japonés Shunto hacía el 0-2 a puerta vacía tras el fallo de Germán. No pintaba bien el partido para los locales pero empezaron a dar respuesta. Chano remataba al palo y luego Daniel Fernández estrellaba su disparo en la escuadra. El Ceutí tuvo más ocasiones en la recta final del primer tiempo e hizo merecimientos para cortar distancias pero se llegaba al descanso con el 0-2. El Ceutí no estaba dispuesto a rendirse y tras nuevas ocasiones en la reanudación por fin marcaba Víctor Arevalo en el minuto 25. Y un minuto y medio después Cristian Rubio hacía estallar de júbilo al público al empatar el choque para los blanquinegros con un perfecto zurdazo a la salida de un córner. Empujado por su afición el Ceutí parecía lanzado y dispuso de claras ocasiones para dejar noqueado a un rival que cada vez llegaba menos. Terminó el partido el cuadro caballa arriesgando con Varona de portero jugador pero el tercero se resistía ante un Peñíscola que asustaba con una ocasión de Pani en el último segundo. El encuentro se iba a la prórroga de dos tiempos de tres minutos cada uno. Nada más arrancar el tiempo extra José Mario ponía otra vez en ventaja al Peñíscola. El Ceutí volvía a atacar con Varona de portero jugador y el equipo peñíscolano seguía sufriendo hasta que Chano conseguía el empate a tres en el último minuto de la primera parte de la prórroga. Ya en la segunda mitad de la prórroga Álex García a pase de Víctor Arevalo conseguía el 4 a 3 el Molina se venía abajo pero Agustín Plaza igualaba a 4 cuando solo restaban 49 segundos. Todavía Pani tuvo en la última jugada el gol del triunfo para los castellonenses. En los penaltis Rafa López paraba el cuarto de Quintela a Noir Además de la eliminación del choque ante el Peñíscola ha dejado dos lesionados en el Banco Caballa Álex García y Daniel Fernández que se perderán el importante partido de liga de este sábado en el que el Ceutí se va a jugar con el U-Mante que era el liderato de la segunda división. Antonio Fernández destacó el gran partido de sus jugadores ante un rival de superior categoría. Se ha visto un gran partido de fútbol sala creo que los chicos han estado han estado muy bien han competido muy bien sobre todo cuando ellos han puesto 2-0 que parecía que bueno pues que teníamos demasiada mala suerte y han seguido creyendo han seguido generando muchas ocasiones y y solo tengo que darle las gracias porque porque me han hecho disfrutar mucho. Yo creo que te refuerza más cuando ganas pero sí que nosotros lo hemos hablado pasara lo que pasara nos iba a venir de escándalo para a nivel de de grupo porque contra estos rivales cuando más te exiges cuando más atento estás y por lo menos ves en el nivel que que puede estar o podemos llegar y evidentemente nos refuerza en muchas cosas pero como te digo ahora mismo la sensación que tengo es no es buena es de pena porque hay jugadores que se han lesionado y y me da un poco de rabia la verdad. Y no es que echemos siempre que falta alguien le echamos de menos pero tenemos plantilla de sobra y están preparados físicamente de sobra para para aguantar el partido del sábado que que lo que sí que quiero es ver el pabellón como hoy y que la gente venga a agradecer el esfuerzo que han hecho los chicos como han hecho hoy porque lo merecen de verdad. Santi Valladares el que fuera entrenador del Ceutí regresó con el peñíscola al Guillermo Molina y reconoció que le había sorprendido mucho el ambiente. El técnico gallego elogió el partido los blanquinegros y vaticinó que como mínimo jugarán en el playoff de ascenso a primera. Fue el calco de lo que nos pasó nosotros el año pasado el mismo venían los equipos de primera y el equipo que éramos nosotros pues estábamos a dos marchas más hoy Ceutí estaba jugando en séptima velocidad como el público yo no había visto a Guillermo Molina en el tiempo que estuve aquí no lo vi nunca así nunca volcado con el equipo y nosotros y lo que es cierto es que somos un equipo que confiamos hasta el final y tenemos pegada tenemos pegada y yo creo que un poco se definió ahí ¿no? pero pero también nosotros necesitamos esta victoria para coger un poco de confianza que fueran los penaltis es un Ceutí muy renovado de cuando yo estaba aquí quedan Anwar y y Abram el resto son todos nuevos se le ha pegado la vuelta con el Cintín al equipo y francamente hicieron un partido francamente bueno un juego distinto al que podíamos tener con Tomás o conmigo es un juego mucho más de cuatro pero bueno creo que hay plantilla y hay fondo de armario como para para hacer una liga muy competitiva si es cierto que a lo mejor no va a ser un hoya o un peñisco la del año pasado pero jugando a este nivel que jugaron hoy el playoff no lo pueden o sea el playoff tiene que estar seguro estuve dos años bueno año y medio por la pandemia muy lejos de mi casa pero como si estuviera en ella ¿no? y lo dije siempre vengo aquí y solamente ver la gente que te llama que quiere estar contigo es bueno eso me llena de satisfacción ¿no? y estoy contento de eso y siempre yo por Ceutí siempre lo llevaré conmigo porque fue una experiencia francamente buena Alain García ya se entrena a las órdenes de José Juan Romero tras hacer oficio a la noche la agrupación deportiva Ceuta su vuelta el lateral derecho ha participado ya esta mañana la sesión preparatoria en el Alfonso Murube Alain regresa con muchas ganas a la que considera su casa como dejó patente en el vídeo difundido por el club desde el barco que lo traía a Ceuta ayer hola caballa estoy aquí muy contento de coger este barquito de nuevo y deseando escuchar rugir Murube de nuevo ti de vuelta el Ceuta ha perdido un puesto en la clasificación y ahora es séptimo porque el Córdoba ha ganado esta tarde por 1 a 2 en partido aplazado en el Palmar ante el Sanluqueño precisamente el rival al que visita este sábado el equipo Ceutí los goles de Adilson y Antonio Casas han propiciado la remontada cordobesista tras el tanto inicial de Nacho Ramón el Córdoba con este triunfo se ha metido en puestos de playoff con un punto más que el Algeciras Ceuta e Intercity y el Ceuta B en puestos de playoff de ascenso visita el estadio de Chapín para medirse al Jerez Deportivo situado en la zona media de la tabla y que viene de desbancar del liderato en el derbi al Jerez el filial de Ceuta está conformado por un portero sobrio una defensa segura y una línea de medios equilibrada además de un ataque que en cuatro de los últimos cinco partidos ha marcado más de un gol en la línea de ataque del Ceuta B está resultando determinante con su velocidad y habilidad el extremo izquierda Taufec autor de un gol y tres asistencias en lo que va de campeonato han dado una oportunidad que a muchos jóvenes de aquí de Ceuta les cuesta arrancar en ella y nada muy agradecido con el club con la ciudad por apoyarme tanto y ojalá seguir creciendo con el Ceuta aunque el objetivo de inicio es la permanencia el Ceuta B no renuncia a nada su actual situación en puestos de promoción de ascenso a segunda federación le invita a soñar queremos competir queremos luchar por estos puestos de play-off en los que estamos y por qué no siempre hay que soñar y pensar en un ascenso en luchar por una final una semifinal de play-off siempre son bonitos ante la posibilidad de formar parte del primer equipo e incluso de salir fuera para coger experiencia Taufec manifiesta que ahora mismo solo piensa en el Ceuta B ahora mismo estoy pensando en en el Ceuta B que es en el equipo que me ha abierto las puertas que ha sido el equipo de mi ciudad ya seguirá viendo poco a poco si seguir trabajando para que me den la oportunidad de estar en el primer equipo a cualquiera de nosotros le gustaría estar ahí jugar y tener minutos pero se empieza desde abajo hay que luchar para tener minutos o para entrenar o entrar en dinámica del primer equipo El jugador de 22 años procedente del Ceuta 6 de junio de regional destaca el buen trabajo que viene realizando el cuerpo técnico Tanto Mohamed como Perita son gente conocida aquí en la ciudad gente muy querida me conocen los conozco y dentro del vestuario están creando un buen grupo una buena piña y nada encantado con ellos desde que vinieron la pasada temporada estamos todos muy contentos y ojalá seguir así con estos buenos resultados que nos están dando Conocemos ya la previsión del tiempo para los próximos días A pesar del gráfico que ven en pantalla mañana no va a llover habrá abundante nubosidad en la primera mitad del día pero la jornada irá evolucionando hacia cielos con pocas nubes e incluso claros como preámbulo a la jornada del viernes como vamos a ver inmediatamente las temperaturas sitúan por primera vez por debajo de los 19 grados y como decimos el viernes ahí lo tienen cielos absolutamente despejados un magnífico día la máxima recupera un grado se sitúa de nuevo los 20 la mínima los 14 y el viento soplará variable con ocasión del día de Santa Cecilia patrona del cuerpo de músicas militares este miércoles el salón del trono del establecimiento Foso Almina sede del cuartel general de la comandancia general ha acogido un acto presidido por el comandante general de Ceuta otro año más en el día de hoy tenemos la inmensa fortuna de celebrar juntos el día de Santa Cecilia nuestra patrona patrona de todos los músicos y de todos aquellos que aman la música además en nuestro caso no solo lo celebramos como patrona de los músicos sino como patrona del cuerpo de músicas militares en el que incluimos también a todos aquellos que pertenecen a la especialidad fundamental de música de todos los ejércitos y aquellos que sin tener la especialidad también se encuadran en las unidades de música de nuestras Fuerzas Armadas hoy celebramos Santa Cecilia patrona de la música militar y por extensión de la música de la unidad de música militar también mañana con esta ocasión celebraremos un arriado solemne en la plaza de África y el domingo celebraremos una parada militar en el acuartelamiento pardo de Santa Llana con motivo del vigésimo sexto aniversario de creación del batallón de cuartel general precisamente la teniente Amadora Mercado que han visto ha dirigido esta tarde en el auditorio del Rebellín a la unidad de música del batallón para celebrar también Santa Cecilia nos vamos a despedir dejándoles con uno de los temas de un repertorio muy animado y con muchas sorpresas mañana volvemos con más información pasen buenas noches adiós y con más de la noche y con más de la noche ¡Gracias!